Las autoridades de policía del Magdalena Medio han dado a conocer múltiples capturas durante el fin de semana por diferentes delitos. En Puerto Wilch, dos sujetos fueron capturados en flagrancia portando una pistola traumática modificada calibre 9 milímetros, así como cartuchos para la misma. Logran la captura de dos personas, uno de 22 y 41 años respectivamente. Es de resaltar que al momento de la requisa a estas personas que se movilizaban en una motocicleta le fue encontrada un arma de fuego tipo pistola calibre 9 milímetros, traumática modificada con nueve cartuchos para la misma. En el municipio de Puerto Wilches fue capturada una persona por el delito de hurto y se logró la recuperación de una motocicleta que había sido hurtada. Nuestras unidades del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes logran la captura en flagrancia de Bayron, de 21 años de edad. De resaltar que esta persona es judicializada por el delito de hurto. Se logra la recuperación de una motocicleta marca Cripton que había sido hurtada en la modalidad al lado en el sector centro del municipio de Puerto Wilches y la captura se realiza en el barrio El Palmar, en una reacción rápida y oportuna de nuestras unidades. En el corregimiento Monterrey de Simití Bolívar, una mujer fue capturada y enviada a la cárcel por ser la responsable del asesinato de su expadrastro. Logran la captura en flagrancia de una persona, Sandililiana Romero, de 32 años de edad, hija de la expareja sentimental de la víctima. Es de resaltar que a esta persona le es incautada el arma blanca con la que cometen este hecho. Esta persona fue colocada a disposición de autoridad competente y le dieron medida de aseguramiento en centro penitenciario y carcelario. En el barrio Arenal, en Barranca Bermeja, fue aprendido un menor de edad que portaba un arma de fuego. En el sector de la Comuna 1 del barrio Arenal logran la aprehensión de un adolescente de 16 años de edad. Este hecho se presenta al momento de este joven de ser requerido por nuestras unidades policiales, emprenden la huida y es aprendido con un arma de fuego tipo revólver calibre 38 con tres cartuchos para el mismo. Estos fueron los resultados dados a conocer por el Departamento de Policía del Magdalena Medio en cuanto a capturas por diferentes delitos. Gracias. 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 Gracias.